El ministro de Finanzas, Richard Martínez, recalcó que el país no tiene otra alternativa respecto a la eliminación del subsidio a las gasolinas, extra, ecopais y al diésel. El secretario de Estado aseveró que la medida se implementaría gradualmente. El Gobierno Nacional tiene clara una decisión y es la eliminación del subsidio al combustible. Así lo señaló el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, quien aún no define en qué tiempo estaría listo el decreto que reemplazaría al 883 derogado tras el paro nacional. Es que el país no tiene otra alternativa. Lo que tenemos que encontrar en estos días de diálogo es el mejor mecanismo para hacerlo. El otro criterio que ha surgido en la mesa es el criterio de la gradualidad. Algunos actores nos han mencionado que sería importante analizar un mecanismo que nos permita ir poco a poco retirando ese subsidio. Allí se refirió cómo sería la focalización de estos recursos. Los mecanismos de protección social y el destino de los recursos. Si uno piensa en los recursos que se liberan de este tipo de decisiones, siempre tiene que apuntar a que haya un sentido de justicia social y un sentido de reactivación productiva. En otro tema rechazó el pronunciamiento del gobierno venezolano sobre las manifestaciones tanto de Ecuador y en Chile. Hoy se evidencia de dónde vienen, incluso este señor Diosdado Cabello que ha dicho que solamente tenemos una brisita bolivariana y que ya se viene el huracán, lo que está pasando en Chile, lo que ha amenazado que esto va a suceder en Colombia. Creo que es innegable de dónde vienen los golpes. Pero yo creo que al margen de eso hay cosas positivas. Lo primero es que la democracia resistió. La democracia resistió a uno de los golpes de Estado más fuertes de las últimas décadas. En ese sentido, el ministro señaló que los diálogos sobre el tema económico están abiertos, pero no con un solo sector como la Conalle. Gilena Perla, Satellera, Manoticias.